Me voy a ir Aunque sin verte se me parte el corazón Será mejor Si ya no tengo las caricias de tu amor ¿Pa' qué insistir? Si a mi cariño no le has de corresponder Pobre hay de mí Pero ni modo me tocó la de perder Sé que la ausencia no es remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme criminal Porque si un día Te llego a ver Que se acercó en mi rival Sé que de celos mataré A quien ocupe mi lugar Ya lo viste comadre Nos pagaron mal Sé que la ausencia no es remedio pa' olvidar Pero seguir cerca de ti Sería volverme criminal Sería volverme criminal Sería volverme criminal Sé que de celos mataré Sé que de celos mataré Sé que de celos mataré Sé que de celos mataré